Caña o huevos, caña o huevos Voy a hacer un, 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 ¿cómo se llama? Un piedra, papel y tijera, a ver A ver, piedra, papel y tijera Ay cañón, no tengo mano, espérate Eh, eh, bueno, eh Eh, es que mi mano es un cubo Entonces Pues yo creo que me quedo Con los huevos, ¿no? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta a mi canal y bienvenidos A un nuevo video, ¿por qué no tengo Skin? Pues porque tengo el barranix Se me olvidó quitarmelo y pop, pues aquí estoy Presentando el video, ¿sabes qué? Me metí y lo pop, pop, pop Grabar y todo el pedo aquí, sí Opciones, gráficas, campo visual, mi, mi, mi Y ya está, ahí presento, bienvenido a todos ¿Cómo están? Bienvenido, Simón, Simón, Simón Todo el pedo, así, suscríbanse Dele like, quiero comer Y así, ¿no? Estoy bien guapo, ¿verdad? Dele like si crees que estoy muy guapo Y así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida esta Estas partidas, en sí, en sí Así, a primera vista, no tengo idea No tengo la más mínima idea De qué, de qué Como que, qué objetivo voy a tener Si va a ser un reto, si va a ser Yo qué sé, hablándoles sobre mi vida O algo así, pues, no sé, ¿sabes? Así que vamos a hacer unas partidas ahí Random Y si les gusta Pues, pues denle like ¿Sabes? Así que, nada, empezamos con la primera partida Y, comencemos Con el Video Y bueno chicos, empezamos con la primera partida Y a ver O sea, esto no es como que, digamos La primera vez que trato de grabar O sea, yo ya había grabado Una fracción De otro video En el cual Me había propuesto el reto Me cago en su madre A ver, gracias Ahí está En el que Hagan de cuenta Que yo me había puesto el reto Digamos, entre comillas El reto de hablar Como que más serio Dije, no, voy a hacer un reto En el cual No hable Como habla Cubo O sea, Cubo habla bien Emocionado Y todo el rollo No, o sea, me conocen Y grito Grito como si no hubiera un mañana Oye ¿Ese le hizo un viaje, no? Oye, a tu casa A que lo tiro A que lo tiro Toma No Quería tirarlo Se va a comer una manzana A que no me mata Bueno, puede que sí, ¿verdad? Puede que sí me mate Pero no Él no tiene el poder de Cubecraft Yo me llamo Cubo Así que tengo Mira, mira Barra van Barra y P van ¡No! Hijo de tu madre Casi me hagas el troll Eje Eje A ver tú Pa' tu casa, compi Ya talo Que te vea bien Y Me saludas A tu familia Esto aquí Y no tengo pantalones Bueno, sí tengo pantalones Quise decir que no tengo Vida social Bueno, no, no Bueno, eso tampoco tengo Pero quiero decir Que no tengo pechera Entonces sin pechera Cubo Es un poco Débil Pero, mira Mira, mira, mira Tres Ay, pensé que iba a venir Otra persona por aquí Te quiero flechas Y Ándale Ándale Así te Así Así sí me gusta Así sí me gusta No me gusta Que en otras partidas No me des nada Me gusta que aquí Me des una pechera De diamante Bueno, te perdón Hijo de tu madre A ver, a ver, a ver Péjate, péjate, péjate Tiempo Es que era hacker Era hacker No lo vieron No lo vieron Pongan replay Para que vean Pongan el replay Van a ver, van a ver No, no les estoy mintiendo Claro que no Qué sé ¿Cómo eres un nobsi? Lo sé Lo que les estaba tratando de decir Era que yo traté De hacer un video En el cual Tenía que comentar Hagan de cuenta Así Y bueno chicos Bienvenidos a una partida Vamos a tratar de Comentar pues más serio Porque este es un reto En el cual No puedo gritar No puedo hacer Ningún tipo de Exageración en el video Voy a tratar de ser Un comentarista Un poco más serio Un poco más estilo Rush MC O algo así Pero no O sea neta Neta Me aburrí O sea Haz de cuenta Que yo hasta dislike Le di a mi video Sabes Ni siquiera lo había subido Y ya le había dado dislike A ver tú compi Compi ¿Cómo te explico Que ya acabó tu vida aquí? ¿Cómo te lo explico? ¿Hacía golpizas? Pues toma En your face En your Y si les gustaría Que viera ese tipo de video Pues déjenme en los comentarios Yo lo trato de subir Pero a mí En primera instancia Se me hace bien Bien aburrido Neta Pero pues puede que a ustedes Les guste No Puede que a ustedes les guste Y si no les gusta Pues no lo subo nunca Oye tú ¿Dónde vas o qué? Este vato ¿Sabes? O sea Me hace un puente Aquí en toda mi cara A ver tú Mira, mira Se pone nervioso Se pone nervioso Se pone nervioso Uy, uy No, mira, mira Vamos a irle ya Porque después se come la manzana Y nos mata Madre mía Casi lo doy con el Con la bolita de nieve Mira Caña o huevos Caña o huevos Voy a hacer un Un ¿Cómo se llama? Un piedra, papel y tijera A ver A ver Piedra, papel y tijera Ay caño No tengo manos Espera Eh, eh Bueno Eh Eh Es que mi mano es un cubo Entonces Pues yo creo que me quedo con los huevos ¿Verdad? Es que Es que voy mejor con los huevos Yo creo que me va a ir mejor Eh Es neta Es neta 2018 2018 Mira, mira Que la tiro, que la tiro, que la tiro Pum Toma Espera, espera Tiempo, tiempo, tiempo Concentración Concentración A ver Si le doy Neta grito Cinco pueblos Madre mía Oye 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 men Se te acabó el piso Eh Tenías que poner más bloques Así Así se juega Skywars A ver Esa Está la chica Está Está en la orilla ¿Verdad? Toma Ay no Le di Bueno Ya me voy a ir para allá Ya me aburrí de estar aquí campeándola todo el rato Es que De vez en cuando Está chido así como que Ver qué están haciendo los demás ¿Verdad? Este vato vio ahora por mil Madre mía Pensé que era hacker Pero no Yo creo que nomás le dio un poquito de lag Y ya está ¿Verdad? No voy a decir que son hackers Porque después me hacen decir ¿Cómo dices que todos son hackers Pero tú eres un noob? Y pues Pues sí es cierto ¿Verdad? En realidad nunca me dicen que Que soy así Pero pues Pues es que ustedes ya lo saben de sobra ¿Verdad? Ya no es necesario decir que Que soy un noob Oye tú Compi ¿Cómo te va en la vida? Mira mira Nos escondemos Así como que Ay te tengo miedo Te tengo miedo Compaño No quiero ir por ti No quiero ir por ti Mira 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 No sabe que estoy aquí No sabe que estoy aquí Oye tú Átalo Que te va a ir ¿Qué pedo? Es neta que no se moría ¿Qué pedo? Es este vato era ¡Muré! Eh Limits Versión Versión Pues ni modo que era Versión de Cubicraft ¿Verdad? Porque pues Limits juega aquí ¿Verdad? Pues ni modo Vamos a tirar Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Oye tú Oye tú amigo Oye tú ¿Qué onda? Vamos a bailar No no pongas bloque Salta 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 Toma Ay pensé que lo iba a tirar Si no te Pues ye ye Pues ye ye Ay cántalo Oye amigo Perdóname Discúlpame Mira quería poner un bloque ahí Yo cuando le di con el mugre huevo En toda la cara Pensé que se había salvado Pero no Si lo había tirado Y así como que neta ¡Ah! Me cago que pase esto A ver ya Gracias Gracias Like si te gusta Si te caga que pase eso Con cualquier pretexto Pa' pedir likes ¿No? A ver Este vato Este vato se va a romper todos los cofres Y se va de su casa ¿Verdad? Es como A ver Como quien Quien deja tirar toda su casa Y se va pa' otro lado A ver Tú No tengo ni siquiera armadura Y te voy a matar así es neta Venga hasta luego Me saluda a tu mamá compi Eh Pa' aquí Pa' aquí Oye no tengo ni siquiera Bueno voy a agarrar mi cofre de abajo Porque neta que no tengo nada Voy mugre desnudo aquí O sea miren Miren mis calcetas O sea estoy Mis calcetas tienen hasta agujeros Eh No Covecraft Ni siquiera porque tengo el rango youtuber Me vas a dar al menos unas Una pechera Una pechera O yo que se Bueno al menos me dio una Espada de De estas que quitan mucho Eh Este vato no me va a dejar ir al medio ¿Verdad? Ya vamos a Que se distraiga Oye tú Te hablan allá arriba Ojar ojar Ahí está perfecto Ay pa' allá No estoy haciendo la rapiña Esto no es la rapiña Esto no es la rapiña Claro que no Claro que no Por supuesto que no compañero Por supuesto que no Esto es jugar Legit Simón Espérate No estoy huyendo eh No estoy corriendo de que me puedan matar No 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 Esto es estrategia Madre mía En serio los maté Pensé que me iban a matar Oye tengo pechera Eh Esto pa' aquí Esto lo tiro Y esto pa' aquí A ver vamos a ir pa' allá Y me sacamos el inventario Esto pa' aquí Quiero tirarlo Mientras tengo el inventario abierto Pero neta soy tan noob Que no lo voy a dar O sea A ver cubo por favor Dale 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 No pierdas el tino Ok Ok me pasó este parkour Oye tú Mira me lo voy a pasar Mientras él me ve Espérate Una Dos Tres Hijo de su madre Soy el más pro de todo Skywars Oye tú Compi Juan Ah no Ya en dos Oye Oye A ver déjamele grito en la oreja Oye Oye Amigo Oye Se supone What Que Se Se murió Porque mis amigos se mueren Ya había hecho un amigo Él no me pegaba No me maltrataba Y Y desaparece Porque mis amigos se desaparecen ¿Por qué Oye tú? Oye tú Y aquí Y aquí le pvpamos Acá como 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 gente pro Como gente con clase Sobres A ver tú compi Compi Me di cuenta por ahí que te vas Pa' tu casa ¿Verdad? Pues van A toro Oye ¿Qué pedo? Estoy ganando muchos partidos No tope Pues ye ye ¿Sabes? Pues ye ye No sé cuánto tiempo Llevo de grabación Porque Como les había dicho Pues ya había grabado Otro video Antes que este Que no me gustó Y Y pues eso O sea Según esto Llevo aquí grabando Veintitrés minutos Pero obviamente Llevo en realidad Yo calculo unos Ya he editado Y todo el rollo Unos Unos Diez minutos ¿No? A ver A ver Yo creo que le atiné No sé si le atiné O no Y otra cosa Ya hablando del tema De los tiempos Mira aquí Entrelazando pimpa Entrelazando temas Pim pam pim pam Oye tú A tal lado Me saludas Es que ya me saludaba mucho A su mamá A su papá Y todo el pedo Entonces yo creo que me vas a saludar A tu vecina Y tú me vas a saludar A Madre mía Ese vato si es pro Ya de una De una vez Que ya estamos aquí Hablando de los tiempos De cuánto tiempo Llevo grabando Y todo el rollo Les quería Hacer Una pequeña Preguntita ¿Y qué pregunta es? Es muy sencillo de responder Muy probablemente Me va a marcar mi mamá Porque me está mandando mensajes Por whatsapp Pero bueno Era Respecto a cuánto Cuánto tiempo Les gusta quebran los videos Porque probablemente Probablemente Ah no Constantemente ¿Verdad? Si iba el video La canción Oye tú 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 Primero te mueres Y luego te mueres tú No No se murió Este vato No se murió Este vato Es mugrejul ¿Verdad? No Bueno Es que tenía que grabar Una partida En donde Perdieron una partida Porque yo había ganado mucho Simón Ven Ven Es que yo soy bien humilde Sí, sí Yo soy bien humilde Pongo partidas Donde pierdo Sí, sí En realidad No sé cómo carajo Le estoy haciendo Para que Ganara Yo llevo A ver Creo que llevo Tres partidas Ganadas No sé ni cuántas Llevo Probablemente lleve Nomás una Pero yo por subido Digo que tres Y bueno A ver Entrando al tema Les quería preguntar ¿Qué si les gustan Los videos que son? O sea Hice una pequeña encuesta En YouTube Y muchos me respondieron Y muchos No Muchos pasaron del tema Pero aquí Aquí Estando entre nosotros Aquí solamente Tú y yo Yo en la pantalla Y tú Del otro lado de la pantalla Qué romántico son O sea Tu madre me dio En todo el ojo Eh Preguntarles ¿Les gustan los videos De más de diez minutos? ¿Por qué? O sea No es por tema de dinero Ni nada de eso Evidentemente O sea Es que Yo últimamente estoy grabando Y no sé O sea Se me va el tiempo grabando Y yo Sigo comentando Y comentando Y mugres videos Salen súper larguísimos Y pues Si les gustan los videos largos Pues mejor para mí Siguiente Y les digo que mejor para mí Porque en primer aspecto No tengo que estar así como que Corte, 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 corte Y por ejemplo Quitar toda una partida En la cual por ejemplo Me saqué acá una kill chidota Pero lo tengan que cortar Para que quede más cortito Entonces pues Ya si ustedes me dicen No, como me gustan los videos largotes Porque me gustan largos Y pues así Pues así yo Yo hago los videos más largos ¿Sabes? Si te gustan largos Pues sí que te gustan largos Bueno, yo estoy hablando de los videos ¿Eh? No sé ustedes qué están pensando Pero yo estoy hablando de los videos A ver Oye, men Oye A tu casa Ay, así se murieron los dos Pues me mato ¿Sabes? Pues me mato Mira, mira, mira Ay, no, no tengo flechas No tengo nada para pegarle ¿Sabes? Eh, de más de 10 minutos Más de 15 minutos O algo así ¿Sabes? Para no hacer como que No tratar de hacerlo No, me mates Hijo de tu madre Ya volvió Cubo el noob Ya volvió Tres partidas Tres partidas Para hacer solamente Una pregunta Mugre de Betillo Cuenta acá Cinco historias En una part Oye, qué chido Qué chido, qué chido El Betillo cuenta como Cinco historias en una partida Yo tengo que hacer Mugres 20 partidas Para contar media pregunta ¿Sabes? Cubo Eres subnormal Gracias Ahí está, gracias Mira, mira toda la armadura Oye, qué cool Nunca me pasa esto Así que vamos a hacer un rush Que hace mucho que no hago rush Pero vamos a hacerlo rush Aquí ahora Acorda Y en todo momento Dame tu Tu, esta cosa Tu, esta wea Ahí está Gracias Tengo el barba negro Ay, otra cosa que les quiero No tire los huevos, cubo No tire los O sea, tengo O sea, esos dos huevos que tenía Y los tiro, ¿sabes? Eh... Esto Sí, perfecto Eh, a ver A ver Otra cosa Otra cosa Otra cosa A ver Siempre digo lo mismo, cubo Eres un poco No sabes comentar, cubo Pues, pues no sabes Pero igual y Igual trato de hacer lo mejor Para atrás Oye, aquí a los vatos Se pone el mugre de Red Bull O qué pedo Para pegar así, ¿sabes? Madre mía Ya me tomé un Red Bull Si se salva es un crack Si se salva es un crack Pate Pate, pate ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, gané! ¿Gané? ¿Quién ganó? Eh... ¡Ah, no! Pensé que había ganado Y era el mugre Era el mugre ¿Qué? ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo! ¡Ha sido baneado Por shitting! ¡No! Aquí entra... El medio ¡What the fuck! Es lo último Que me esperaba O sea, es el mugre Dios apareció en mi video Al carajo Así que nada, chicos Les dejo con la pregunta O sea, según yo Les dejé una encuesta Acá arriba a la derecha Donde estaba como que Una i latina Ahí le dan Y pues Le dan me gusta Espérate, espérate Es que no me gusta Que salga así mi nick A ver, barra nick Y luego esperamos 30 segundos A ver, aquí Así pongan música de ascensor Bueno, si no la pongo Es porque me dio flojera Buscar la música de ascensor A ver, a ver Yo creo que ya, ¿no? A ver, vamos a cambiar de lobby Ahora sí Ahí está, hijo de su Ay, qué bonito me veo No, mira, hasta puedo volar Madre mía Madre mía Y pues nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para aumentar esta Gran y hermosa familia Si te gustó Como comento Y todo el rollo Pues te invito A que te suscribas Y si ya estás suscrito Te invito A que dejes tu like Y si ya dejaste tu like Hijo de tu madre Te voy a dar un beso En toda la frente Pero si quieres Dos besos En toda la frente Deja un comentario Que diga acá Algo bien Shidote O sea Qué fue lo que más Te gustó el video O yo qué sé Lo que me quieres comentar Nomás que no me digas Lo típico de Saludame Y todo el pedo ¿Sabes? Así que Pues nada Yo soy cubo 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 Sí, yo soy cubo Ahí dice arriba Yo soy cubo Otra vez Esto ha sido todo por el video del día de hoy Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego